La policía austriaca está buscando a tres sospechosos después de que una pintura de Pierre Auguste Renoir valuada en hasta 180.600 dólares fue robada de una casa de subastas de Viena durante el horario de atención al público. Golfe Mer, Fallaises Vertes un paisaje menos conocido del prolífico impresionista francés, fue retirado de su marco el lunes por la noche mientras estaba exhibido antes de una planeada venta en la casa de subastas Doroteum, informó la policía. ¿Te puede interesar? Conoce la historia de Pony, la orangután prostituida por años los hombres dejaron el lugar por diferentes salidas y oyeron, dijo la policía de Viena en un comunicado, que difundió fotos de los tres sospechosos tomadas de imágenes de las cámaras de seguridad. Y agregó que evidentemente eran profesionales. Doroteum, la casa de subastas más conocida de Viena ubicada en el centro de la ciudad, confirmó el robo, pero declinó dar más detalles. La subasta estaba prevista para el miércoles por la noche. Viena ubicada en el centro de la ciudad.